El lobo con piel de oveja. Fábula corta de sopo para niños. Esta fábula, el lobo con piel de oveja, es una fantástica fábula corta de sopo sobre las falsas apariencias. Tal vez pensemos que se trata de una advertencia sobre la necesidad de ser prudentes y no fiarnos de lo que ven nuestros ojos. Sin embargo, esta fábula trata más bien del peligro que supone para nosotros mismos intentar ser quien no somos. Lo entenderás mejor después de leer la fábula. La fantástica fábula corta de sopo del lobo con piel de oveja. Observó el lobo un día como un pastor sacaba de paseo a su rebaño, pero el hombre no dejaba de vigilar a sus ovejas. El lobo tenía hambre y pensó cómo podría llegar hasta allí sin ser descubierto. Ya lo tengo, se dijo el lobo, me disfrazaré de oveja y así el pastor no sabrá que soy un lobo. Buscó una piel de cordero entre las ovejas que ya cazó en otras ocasiones y se la puso por encima. De esta forma, el lobo consiguió aproximarse al rebaño sin que el pastor se diera cuenta. El lobo imitó al resto de ovejas y al atardecer, el pastor se llevó el rebaño de vuelta a su granja. El lobo ya cerré la mía pensando en el festín que iba a darse. Sin embargo, antes de cerrar la verja, el pastor pensó en llevarse una de las ovejas para comer y escogió al lobo y así es como el lobo fue sacrificado. Moraleja, según hagamos el engaño así recibiremos el daño. El lobo con piel de oveja o el lobo con piel de cordero, tal y como se conoce esta fábula de sopo, nos recuerda que no debemos engañar, usar la mentira con fines perversos y sobre todo, no debemos intentar nunca ser quienes no somos.